¿Qué es la importancia geopolítica? Para hablar obviamente de la importancia geopolítica de Georgia no hace falta nada más que ver el mapa. Cuando uno ve el mapa ve que Georgia es uno de los países que conforma ese paso obligado entre el norte y el sur, entre el este y el oeste, y su gran costa, el Mar Negro, básicamente convierte a Georgia en eso en un paso obligado. De hecho, la mayoría, por ejemplo, sirven de una exportación, la exportación argentina hacia la región del Cáucaso, llegan a dos de los puertos geopolíticos, OTI y Batún, en poco más de 30 días de navegación, con tiendas argentinas con todos los productos llegan ahí. Y desde allí, básicamente, gracias a distintas maneras, llegan a otros países del Cáucaso, que son fundamentalmente aseroizados, y luego también los países de la cuenca del Mar Negro y Asia Central. Entonces, por lo tanto, Georgia tiene una posición geopolítica envidiable, que también, como comentaban antes, aquí, el embajador Massimus Curre, también el embajador Sajnashulik, ha sido también fruto de otros problemas que ha debido sufrir Georgia, pero básicamente también por su posesión. El segundo tema interesante de Georgia, como también se ha mencionado, es su clara vocación europeísta, como se suele denominar, y que todo el mundo coincide en ella. No me refiero solamente a lo que a veces suele hacer sin capie, que es la participación de Georgia en las distintas operaciones que atán, y esa voluntad de Georgia de acercarse cada vez más a la Alianza Atlántica, sino también la clara voluntad de Georgia, de una integración cada vez mayor por la Unión Europea. Simplemente para que tengamos en cuenta, cuando hablamos de la participación de Georgia en las operaciones de la OTAN, tengan en cuenta que Georgia es, en los Estados Unidos, proporcionalmente el país que con mayor cantidad de efectivos ha participado en Irak y en Afganistán, y básicamente, fundamentalmente en Afganistán, han sufrido varias bajas importantes que han puesto a prueba esta vocación, y esta vocación de participar en la OTAN de manera cada vez más activa. En esta última cumbre de la OTAN, que acaba de finalizar, casi que diríamos que el gran esquema en el cual ha terminado de plasmarse, es Georgia participará lo máximo posible en la OTAN, sin formar parte de las instituciones de la OTAN, digamos, ese es el esquema en el cual se ha llegado. Y en cuanto a la Unión Europea, también, no solamente este acuerdo de asociación que acaba de firmarse, sino también la participación, la Unión Europea de Seguridad, en las operaciones de la Unión Europea, en la República Centroafricana, y también en Mali, otro lugar muy importante, y también uno de los lugares más calientes en cuanto a la seguridad internacional. Particularmente porque, les decía, quiero hacer hincapié en lo que es el sistema, la vinculación comercial y la importancia del turismo económico de Georgia, creo que sí tenemos que decir dos palabras con respecto al sistema, los sistemas de puertos de Georgia, Potti, como yo les decía, el más importante, Batumi, y ahora particularmente ya, creo que mañana, comienza toda la estenarización de las, de la presentación del proyecto para un tal de sal puerto de agua profunda, en Anáquila, sin puertos de la región. Sería, en principio, de 20 metros de profundidad, casi todo lo que tiene el puerto de Buenos Aires, con una posibilidad de, en 3.000 hectáreas, que tendrá ese puerto, de manejar alrededor de 70 millones de toneladas anuales, aunque es por hectárea avanzada, para manejar casi tres veces más cuando esté completamente operativo. Obviamente que eso hace que Georgia se convierta en una gran puerta de entrada hacia el Cáucaso, donde se centra. Y, más allá de su sistema de puertos, que es algo básico desde el punto de vista de la logística comercial internacional, para nadie se le escapa a esa realidad, tenemos que decir que Georgia está incluida en todos los grandes esquemas de transporte energéticos que van a vivir pura en el Cáucaso y Europa, y posiblemente en el futuro también en la cuenca del mar, el marcaspe de Europa, tanto sean como el producto de Bakú, Tíbris, Jeijac, o el de Bakú, Susa, o el de la subunción de Bakú, Tíbris, o cuando esté finalizado también, el de los ferrocarriles de Bakú, Tíbris, Cáceres, Indústria. Por lo tanto, Georgia aparece siempre como el gran paso entre ellos, entre el Cáucaso y Europa. El Cáucaso, a través del Cáucaso, se vincula con la cuenca del Cácero, se centra, a través de Turquía, se vincula con Europa. Este nuevo, lo que viene de estas manos, la importancia de este nuevo ferrocarril, es fundamental, sobre todo para lo que será esta nueva ruta de la seda, con el Cácero y China con Europa, que es muy importante. Además, es muy importante porque sería fundamentalmente la ruptura final desde el punto de vista de la integración de este medio de transporte con el pasado soviético, porque el gran problema que existe es que la trocha soviética no es la misma que la trocha de intercambio al estándar, y eso encarece mucho por costos, porque cuando nos interesa el espacio en el soviético, hay que hacer un cambio de, muchas veces, que hace que no sea tan fácil, como digo, sin que es mucho más. Y obviamente que también, además de decirlo, que Jorge también está incluido en este proyecto que en el que comienza a dar la construcción, que es el Transanatorium Byplan, que vinculará de nuevo a Sargoyal, con la industria, y a través de Turquía, con el globo. Por lo tanto, siempre aparece Georgia como un actor a tomar en consideración, y eso es algo que creo que justifica de manera ampliamente el por qué nos debe interesar Georgia por su sistema político y también su sistema comercial. En cuanto a la facilidad, o mejor yo, la idea de por qué Georgia puede ser visto como un centro de negocios, el embajador aquí hablaba de este sistema de mantenimiento único que ha sido establecido para varios ámbitos de la administración pública. Yo simplemente si les digo que en Georgia una persona puede abrir una empresa un poco más de media hora y con un costo de alguna SRL es lo que más está costando, creo que el tipo de cambio no sería más que 200 dólares, con lo cual casi en una mañana uno puede tener una empresa reconocida, una cuenta de banco, con un país que tiene todas estas vinculaciones con las cuales estamos mencionando residentes. Creo que eso ya lo hace como un lugar muy interesante. Si a eso le arreglamos que tiene un sistema impositivo muy amigable, hay siete impuestos en Georgia, o además de siete impuestos. Luego sí hay unos impuestos regionales, pero también hay muchas excepciones, con lo cual, de nuevo, es bastante interesante. Por tanto, la inversión extranjera es otro de los temas centrales que cada vez más, tanto países del caucas o como Asia Central, como también países europeos, también. Simplemente digamos que tanto en Boti como Batumi, la mayoría de las principales inversiones, entre Azerbaiyán y Kazajstán, otros países que viven la filosofía, fundamentalmente como un estado en el cual se puede hacer muchos negocios. Batumi, el otro de los puertos es importante, que está en la región de Ayarria, que tiene un estatus autonómico especial. Obviamente que es un lugar todavía mucho más importante, fundamentalmente para Turquía. No estamos hablando solamente del famoso tratado de cárcel de 1921, sino que hoy en día Turquía sigue siendo un principal socio en Batumi y eso también es algo que tenemos que considerar con mucho importancia. Sobre todo, como decía aquí el embajador, porque a partir de finales de 2008 hay un acuerdo de libre comercio entre Turquía y Georgia, que no se limita solamente a Batumi, sino que hace que también Turquía sea otro de los actores interesados en la estabilidad y en el crecimiento de Georgia ahora. Les decía que a pesar de que tiene una estructura positiva bastante simple y amigable, además hay muchas excepciones, fundamentalmente en zonas de libre comercio. Hoy Georgia tiene zonas de libre comercio en Boti, en Tibris y en Frutaisi, en el Parlamento georgiano, que a la vez forma parte del sistema generalizado de preferencias plus de la Unión Europea, en lo cual más de 6.000 productos georgianos pueden exportarse a la Unión Europea sin andaceres, más allá de los pueblos de libre comercio que mencionaba el embajador como países de la comunidad de Estados independientes. Si tomamos con consecuencias todo eso, además decimos que los argentinos pueden visitar Georgia sin visa en un periodo de un año, digamos que tenemos también un país en el cual resulta muy amigable no solamente para otros, para los países, digamos, para los habitantes de otros países, sino también para el segmento propio, fundamentalmente. Y en cuanto a las relaciones comerciales georgiano-argentino, Georgia es obviamente por su situación, como les comentaba, es la puerta de entrada de los productos argentinos, que no se hace el caucaso o la pónica de marca de iglesia central. Y que sí, lo que hay que decir es que muchas veces las estadísticas se vienen a ver como todavía con números muy pequeños, lamentablemente tomamos en cuenta que el último año en el cual tenemos, el año pasado, las exportaciones argentinas fueron 32 millones de dólares, pero sí lo hacen, muestra un crecimiento sostenido de la exportación argentina, que no me cuenten que en el año 2009 habría una exportación de 6 millones de dólares, 2010 12 millones, 18 millones de dólares, un pequeño retraso en 2012, 15 millones, luego, tenemos un importante en 2013, fundamentalmente, la importancia en el último año creo que tiene que ver también con un acuerdo de una empresa argentina en el IPEO a través de una subsidiaria de la empresa de la ciudad de Baixana Zocartia trabajando en Georgia ha dicho que las exportaciones argentinas aumenten significativamente el año pasado. La misión comercial de los miembros del año 2013, el cual recién se mencionaba, también ha sido muy importante, fundamentalmente también en el sector de los medicamentos, un sector que todavía no tiene importancia cuantitativa en Georgia, por eso no significa que no sea un sector que pueda crecer mucho en el futuro y también, obviamente, la tecnología argentina, fundamentalmente tecnología agropecuaria es otro de los ejes que habrá que considerar en el futuro. Creo que podemos decir básicamente que Georgia es, por fundación geopolítica, por su clima de negocios y por las posibilidades existentes para la República Argentina, un país que debería ser considerado como precisamente una de las estrellas más prometedoras para nuestras posibilidades futuras de comunicación comercial. Para concluir, simplemente, dos elementos que si ustedes han interesado en la situación geostrana, siempre aparecen. En primer lugar, algunos analistas me suelen hablar de la situación interna que ha sido bastante problemática en los últimos años, sobre todo a partir de la salida de Cielo y la llegada del sueño georgiano, un nuevo grupo que está en el poder desde que ganó las elecciones parlamentarias desde el final del año 2012. En realidad, lo que estamos viendo no son más que podíamos alimentar esos dolores de parto. Tomamos en consideración que Georgia es mi país que ha estado de manera continua mejorando sus instituciones. Si ustedes simplemente toman en cuenta que el presidente Gamsa Pudria murió en una guerra civil, que el presidente Ghevernas en los años después fue quitado del poder a través de una manifestación pública y que el último presidente es Akashuri simplemente partió las elecciones. Eso muestra claramente un crecimiento sostenido de las instituciones georgianas y que por lo tanto estas dificultades que suelen mencionar en los artículos de análisis internacionales lo que tienen que ver básicamente con dos situaciones. En primer lugar con el hecho de que el sueño georgiano más que un partido político es una coalición política donde existen diversos sectores que también eso dificulta mucho la llegada del consenso y en segundo lugar también como se mencionó aquí el hecho de que Georgia está pasando de un sistema presidencialista a un sistema más parlamentario y que por lo tanto eso también hace que se compliquen porque todo está siendo novedoso. Sí, hay cosas muy positivas fundamentalmente una élite muy joven y muy educada en términos del ministro de la República de Ibargiri es el número más joven del mundo y con 31 años por 22 años cuando ha accedido al poder y no es la excepción sino que en realidad puede que tiene que ir muy joven y eso es lo que hace muy prometedor el instituto de ella. Y obviamente el segundo tema que siempre es esa referencia es las dificultades existentes por la internacionalización que denominamos por la ocupación de Abjasia en la República del Sur luego de la guerra de agosto del año 2008 que obviamente es un tema muy importante para Georgia y que todavía sí que ha sido una solución definitiva. Pero más allá de estos problemas internos domésticos y estos problemas internacionales lo que sí podemos ver es que la inclusión de Georgia tanto sea a través del sistema europeo como de todos estos esquemas con los cuales hablábamos de energéticos y de transporte de caos de la ciudad central hace que no tengamos nada más que decir que las expectativas son extremadamente positivas y que por lo tanto la creciente de la ciudad de Georgia con todos los países de la región hace que fundamentalmente todos los países de la región cada vez estén más interesados en la estabilidad de la región y eso es creo que el sentido más importante para Georgia y para los habitantes y para que nosotros en la región la región creo que con mucho interés muchas gracias gracias gracias